Música Cuatro chobos que basearon por el bache de chafiana Fueron diciendo abusión, te he hecho un mechete chinchana Pues mira, primero hicimos la cabaña La hicimos primero con un vecino de aquí Que no teníamos Luego hicimos la cabana Y luego nos levantábamos Y por ahí para arriba andando Que no teníamos caballo siquiera Andando y bajábamos la leche al hombro los bidones Y luego ya compramos un caballo Y subíamos con el caballo Y ahora luego tenías que esperar que las vacas vinieran Que venían a almuscar a la cabana Y esperabas allí hasta que venían las ordeñabas Y por ahí para abajo con los bidones Luego ya compramos un caballo Y ya lo hacíamos con el caballo Y luego ya compramos un coche Y así fuimos tirando Y ya la iba a la braña Y tenía que bajar corriendo para echar a los niños a la escuela Y así fuimos tirando Y así fuimos tirando Muchos años Y subía con la comida al hombro Cuando más calentaba el sol A llevar la comida Para andarnos pañando la hierba Y luego muchos días Tenías que ir de noche Para echar agua a los prados Porque si no Y andábamos todos a ver Quien la echaba Y así fuimos haciendo Ahí detrás De la casa otra Allá Hay una ollera Una ollera ¿Sabes lo que es? Bueno Pues tiene poco leche De agua Siempre tuvo agua Y ahora tiene menos Porque se recogieron las aguas De la carretera y todo Y metíamos Las ollas de barro Las metíamos allí Y luego Por la mañana las sacabas Le quitabas la nata Y las de bura Las llevábamos Pa' una casa de artemia Que la recogían Y la pagaban Algo Más Y ahora Y hacíamos mantequilla Y la vendíamos Yo tenía un cuñado Un villablino Que tenía Una tienda Me llevaba la manteca Pa' allí Y la vendía Y así Y así muchos años Muchos Hasta ahora que tengo 90 Ya anduve Quieren todo el día Que salga a andar Que ande Ya anduve Más de la cuenta Ya anduve Más de la cuenta Que ya no tengo Bueno es de andar Y bajar con aquellos billones Por ahí pa' abajo Amén Y estabas esperando Que tocara el pito No te acuerdas Que es de la mina No escondía Había una mina Y bueno Había más minas Había otra ahí Y esperabas A ver si tocaba el pito Pa' bajar corriendo Pa' echar los nenos a la escuela Estaba en la cabana En la cabana Y estaba tumbada Esperando que viñeran las vacas Y cuando Puse un trapo por debajo Cuando siento andar Una culebra Luego no era ordeñar De miedo que tenía Tenía miedo No era ordeñar ¿Y dormiste alguna vez Esperando que la vaca pariera? ¿Eh? Tuviste que dormir en la cabana Dormí en la cabana Estaban las vacas a parir Y había que quedar Hasta que parían Había más cabanas Contra las nuestras Y Nos llevábamos todos Muy bien Con el ganado Con Upe Mucho Y con Nori La de Florinda Primero el abuelo Que dormía en la braña Y todo Que era una cabana Muy buena Y con un portal Y todo Y dormía allí Y por la mañana Nos daba el café Llamaban el tío Pipas Pero formaba Pipas Y era el padre de Nori Y ya Hacíamos el café Y... ¿Con esto? Sí, si pasaba Y iba María Salgueras También Y... Cantaba también Y nos cantaba Bueno Y yo un día Íbamos para la braña Y dejó José Luis El de Paula La moto así metida Y los caballos Solen todo La vieron Y todas las partes arriba Iban espantándose los caballos Nada más que vieron aquello Pumba Ah, caían del caballo A todos abajo Otra vez Iba La de... La de Cucurín Esa... Numitila Estrella Choni Ah Choni Y tenía un novio Que trabajaba en el carasfal El que tiene El marido Y fue a mirar para allí También ¡Pras! Cayó Me acuerdo otra vez Que las vacas Pasaron el río Para el otro lado Y teníamos un perro Y yo cuando iba a buscar las vacas Por la mañana A ver si venía Pues venía el perro corriendo Y estaban para el otro lado del río Fui a pasar el río Alá Abajo Muy temprano Tenía que bajar Para echarle un enzo a la escuela Había que ir Muy temprano Y esperar que tocara el pito Para bajar corriendo Al pito era La mina que tocaba Hombre Algunas veces Llevábamos algo Y... Y juntabas Pero por... Me acuerdo que Upe Es la chabana aquella de arriba Era muy simpática Y puso un caldero Que tenía roto Y puso un papel Y subió una botella Guardiante entre todas Y ala Y venía Mi cuñado con las vacas Decía ella Damosle un gutín Bueno, además no lo sé Tampoco venía Ramón Ramón Damosle un gutín a Ramón No, a Ramón no Y así Nada, lo pasábamos bien Además lo pasábamos bien Otra vez Subimos Y fuimos pa'l puerto Hasta el puerto Y luego No éramos a bajar ¿Pero a qué fuisteis al puerto? ¿Eh? ¿A qué fuisteis al puerto? Uy, a ver el puerto ¿Pero quién es? Una laguna Sí Una laguna y allí ¿Pero quiénes fuisteis? ¿Eh? ¿Quién fue al puerto? No, qué sé Todas 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 A la braña Por allí y por arriba Ah, siempre Dicen Aunque voy pa' la braña No llevo pena Porque llevo patatas Para la cena Y aunque Oye, aunque Voy pa' la braña Suspiro y digo ¿Por qué me llevas majo Por estos caminos? La piedra de La vega al palo Arrastro Con una corza De madera Que se hacía Madera Así como Un triángulo Y ponía Unas tablas Y traía La La Piedra Así a rastro Con la pareja Y luego A cela ¿Y tú le subías la comida? Uy, tenía que subir la comida Al hombro Cuando más calentaba el suelo Tenía buena comida No te cuentes Que no trabajé Sí, hombre Unas veces Subíamos y hacíamos Comida Hacíamos Vamos Como una merienda ¿En dónde? Yo solo que te lo he En la cabana De Florinda De Chupipa Porque era Tenía Era muy buena Y tenía un portal Muy bueno Y tenía una cama Para dormir Y él dormía arriba Y todo Y él dormía